El motivo de la reunión y la convocatoria hoy es para notificar algunas cuestiones que están relacionadas con la ley de agua, la 37.740. En el pasado mes de octubre, el 24, el 24 de octubre, fuimos sentados todos los comités de Cuenca en la provincia de Santa Fe, al Salón GOR, a la casa del gobierno de Villanueva Rosalba, donde se generó un taller, donde se planteaba una propuesta de la reglamentación de la ley de agua, precisamente en el capítulo, o en el título 5, donde habla de las organizaciones de Cuenca y las organizaciones de usuarios. Bueno, nosotros concubrimos todos los comités de Cuenca en la provincia, de los 39 que son existentes, hay 34 activos, y bueno, concubrimos todos a Rosario, por la gran mayoría, y bueno, ahí tuvimos el taller donde nos llevamos una sorpresa, donde el taller prácticamente que hicimos, digamos, ya había una idea bastante clara dentro del Ministerio, la Facultad y el INAH, sobre las organizaciones de Cuenca. Las organizaciones de Cuenca, digamos, falta reglamentarlas, pero digamos, estipulan o están dirigidas a la desaparición de los comités de Cuenca para transformarse en organizaciones de Cuenca. Entonces, eso es la dificultad que genera, es que, digamos, a esto se incorporan aún más, todavía aún una mayor cantidad de actores, como ser otros retos no gubernamentales, facultades, organismos, sindicatos y demás cuestiones, donde la cuestión de los comités de Cuenca pasaría a tener una cuestión mucho más complicada en el momento de lo que es las autorizaciones y todo sería bastante más complicado. Eso nos llevó a que ciertos comités de la provincia se empezaran a convocar y, bueno, nos han llamado y, bueno, hemos participado en una reunión en Funchales, donde hubo 27 comités de Cuenca de toda la provincia, donde se trató precisamente toda esta cuestión y otros problemas generales que tienen los comités de Cuenca. Entonces, bueno, la idea de esa reunión, ya que los criterios y las cuestiones eran similares de todos los comités, fue pedir una reunión con la ministra Silvina Frana, precisamente, para tratar y para explicar, de buscar una solución a toda esta problemática que hoy tenemos con la ley de agua y los otros temas que nos involucran a todos los comités. Así que, bueno, el día se firmó, ese día, el acta, que obviamente la tengo aquí, es el acta que le presentamos a la ministra, la firma de todos los comités de Cuenca. Esto se presentó el día lunes y, bueno, ahora solamente estamos a la guarda de que la ministra pueda disponer un tiempito como para poder atendernos y poder plantear y buscar la solución a esta cuestión porque, digamos, la conclusión que sacamos todos los comités de Cuenca es que debemos la derogación de ese capítulo 5 porque sostenemos desde ya con la implementación de la ley 9830 que estaría cubierta porque tanto las comunas como los municipios ya son parte de los comités de Cuenca. Están representados por dos titulares, dos suplentes y así con los productores de cada distrito. En el caso de nosotros tenemos ocho distritos. Entonces, digamos, lo que estamos apuntando es a generar ese diálogo con la parte política de la ministra para poder explicar todos los comités, digamos, lo que nosotros vemos a esto porque esto le estaría dando, digamos, más allá de que los comités desaparecerían en forma física de cómo están, pasarían a ser organizaciones de Cuenca y organizaciones de usuarios. Nosotros pasaríamos a estar en organizaciones de usuarios que estaríamos por debajo de las organizaciones de Cuenca. Entonces, acá entran a pasar un montón de otros actores que quizá desconocen o no tienen el pleno conocimiento del manejo de los recursos hídricos y entonces ahí es donde nosotros vemos un poco la dificultad que esto va a ocasionar fundamentalmente a los productores porque con la tasa restringutiva de focalización que pagan los productores en nuestra Cuenca y en todas las Cuencas de provincia es que se autosustenta cada comité. Nosotros somos autárquicos y queremos seguir siéndolo porque, digamos, son los mismos productores los que medianamente manejan toda la cuestión, tanto sean en los ejecutivos como delegados o no. Entonces, nos parece un poco ilógico que se quiera meter más cantidad de personas a las organizaciones de Cuenca siendo que la ley de la ley de la Cuenca está funcionando bien y creo que todos los comités de Cuenca de la provincia están funcionando de una forma bastante ordenada y dinámica. No nos olvidemos que esto de los comités de Cuenca fue creado en el año 81-83 por el que era en su momento gobernador Bernet que fue un programa de participación comunitaria para el ordenamiento hídrico de toda la provincia que en aquel momento había unas dificultades tremendas en toda la provincia. Entonces, se generaron todos los comités de Cuenca que nosotros podemos observar en este mapita son todos los comités de Cuenca que tenemos hoy en la provincia. Y entonces, digamos, darle mayor incorporación a otro montón de gente generaría una cuestión donde perderíamos nosotros el manejo digamos de la caja, llamando así. Porque después, digamos, haber organizaciones por arriba de las organizaciones de usuarios nadie sabe quién manejaría la caja o cómo sería la plata que ponen todos los productores para solventar el funcionamiento de los comités, maquinaria, proyectos y todo lo demás. Y por otro lado, bueno, también el Ministerio está trabajando en un reordenamiento de los comités de Cuenca por Cuenca y no por Estado físico. Muchas veces los comités los dividen en un camino o algo así. Entonces, pretenden o pasaría de ser esto que es la provincia a ser esto. Ustedes pueden observar esta que es la Cuenca del Salado una de las cuencas más grandes que va a tener la provincia prácticamente abarcan a casi nueve o once comités de este sector. Entonces sería algo demasiado grande y entonces cada vez el productor estaría cada vez más lejos de llegar a una respuesta medianamente en los tiempos coherentes. Hoy, la mayoría de los comités de Cuenca el productor viene, llega a la oficina hace su propuesta, su nota, su demás la problemática que tiene en el campo automáticamente eso se analiza desde la parte técnica y bueno, muchas veces piden solución muchas veces no porque por ahí piden cosas que digamos no tienen un sustento técnico pero sí cuando hay por ejemplo rotura de alcantarilla y demás cuestiones eso digamos un poco entorpece la cuestión y hay que actuar rápidamente. Cuando hay un puente socavado y demás hay que actuar rápido antes que el agua se lo lleve porque después todo sale el doble. O sea que ustedes o sea estarían en contra de esto y a la vez, Dante la centralización que es lo que entiendo quieren hacer ¿les restarían facultades las facultades que tienen ahora como comité de Cuenca? Claro, sí porque las organizaciones de Cuenca estarían por debajo de las organizaciones de usuarios que pasaríamos a ser nosotros los comités organizaciones de usuarios y las organizaciones de Cuenca estarían en contra. O sea que todas las consultas serían a la asociación. Estaría todo orientado a las organizaciones de Cuenca donde se va a incorporar una cantidad de gente X donde todo eso llevaría todavía a mayor dificultad y trastorno a los manejos cotidiales que tienen los comités de Cuenca. Hoy en el comité de Cuenca digamos tenemos la Secretaría de Recursos Lídicos el Ministerio ahí se analizan los proyectos y demás y se termina la cuestión. Usted, el temor de ustedes en realidad es que se extiendan los tiempos de gestión y que después los recursos no alcancen para lo que alcanza la actualidad digamos al incorporar gente más sueldos y demás. Sí, como todavía no está reglamentado o sea nadie sabe lo que podría llegar a suceder. Lo que sí estamos haciendo es abriendo un poco la banito para saber qué es lo que podría llegar a pasar. O sea, si hoy fíjense tres casos puntuales por ejemplo tenemos una obra que se llama que la empezó por supuesto otro comité pero la tenemos que terminar nosotros que es la obra principal de Santa María en Malatía. Esta es una obra que es Alternativa Sur 1 que viene por el costado de la Ruta 19 involucra el distrito de San Carlos Norte y San Carlos Norte. Está iniciada en el 2017. Estuvo en el plan de obra en el 2017 de 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora está en el centro de documentación o sea que está en la biblioteca. Tenemos la obra del Bajo Natural Dragado un proyecto que fue aprobado en el 2021 también por distintos inconvenientes con medio ambiente y demás está durmiendo en la biblioteca. Y tenemos por último este bajo que pertenece al pueblo de San Carlos Norte que digamos fue presentado por nosotros en el 2020 en el 2021 en el 2022 y ahora está presentado nuevamente en el 2023. Hace prácticamente dos años y medio que están en estudios con proyectos y todo una obra que tiene 3.000 metros y son cuatro productores los productores afirmaron todo. pero bueno nos llevamos la sorpresa que digamos porque esta es información que bajamos esta mañana 12 de junio del 2023 coordinación y pliegos y presupuestos o sea que supuestamente esta obra estaría por encararse pero tampoco la estaría por hacer el comité o sea como que se estaría por hacer con una licitación pública desde el interés. Entonces si nosotros a esto como tienen los otros comités una demora bastante interesante le sumamos que todavía vamos a incorporar mayor cantidad de gente y que los productores que son los que pagan su tasa van a perder la capacidad de manejar sus recursos ahí es donde nosotros hacemos el foco y vemos el problema y es lo que precisamente queremos la reunión con la ministra para plantearlo y bueno ¿Y esto es una decisión del ministerio o se va a votación para que se haga esta transformación? No, la reglamentación no sé cómo es lo que sí sé cómo es es la convocatoria la autoconvocatoria de los 27 comités de cuelga que tuvimos en su chave y todos tenemos la misma idea y la misma postura. Salvando el punto 5 que es el punto en cuestión ¿Qué otra modificación a esta va a haber redundancia o modificación que pretende hacer el gobierno para que ustedes puedan seguir trabajando de la manera que lo viene haciendo? No, lo que nosotros pedimos es que se derogue el capítulo del título 5 que es donde habla precisamente de esto y que sigamos funcionando como comité de cuenca que para nosotros los que estamos involucrados desde hace un montón de tiempo en los comités de cuenca digamos creemos o sostenemos que los comités de cuenca están funcionando relativamente bien. ¿Cuál es el argumento del ministerio para cambiarlo? No, esa fue una ley que presentó una senadora no sabemos bien el origen porque la provincia de Santa Fe era la única que mantenía la ley de aguas esto fue en el gobierno anterior y bueno se propuso y en el 2017 se aprueba y entonces ahí se empieza a trabajar la ley de agua es extensa es enorme tiene puntos que son realmente maravillosos porque digamos habla exclusivamente de trabajar sobre los bajos naturales habla claramente que digamos que si la obra está aprobada en el presupuesto digamos tiene que conducirse en los excedentes hídricos por ese sector Juan o Pedro no le gusta ese empaque digamos después viene otro proceso que se llama la expropiación y demás digamos tiene virtudes digamos que anteriormente no la teníamos y que bueno si se empacaba Pedro teníamos que agarrar y por el camino y hacer los desastres que hoy hay en muchos lugares de la provincia como también en nuestro comité pero bueno se está trabajando desde hace mucho tiempo desde el 2017 desde el ministerio ya había elaborado un memorándum en el año 2017 donde hablaba de trabajar exclusivamente por los bajos naturales y es lo que nuestro comité y la gente de la comisión ejecutiva el cual yo represento representando mis pares estamos enfocados únicamente en los bajos culturales lo que sumaría el gobierno es la burocracia en una primera instancia que a veces hoy hay tiempo lamentablemente hoy hay tiempo pero en algún momento entonces va a cortar la sequía no va a haber tiempo para trabajar como pasó siempre y otra la administración de fondos me imagino que será la intención eso es un mensaje claro es un mensaje claro que quieren usar maquinaria de los comités para ir a trabajar a otros lados y bueno incluso choque con los productores porque los que aportan en este comité no nos van a permitir que se trabaje en otro lado con los intereses de acá y en este nuevo organismo dependiente del Estado habría representación por parte de los productores o no ustedes quedarían digamos delegados a esa nueva administración no, no las organizaciones de cuenta van a ser una cuestión y nosotros pasaríamos a ser organizaciones de usuarios y estaríamos por debajo pero tampoco está reglamentado digamos si nosotros o sea las organizaciones de usuarios van a seguir manejando los fondos que aportan los colonos y ahí es donde apuntamos porque digamos si los colonos son los que sustentan todas estas obras que se están haciendo digamos ahí es como que se rompería lo que en un momento empezó a ser el programa de participación comunitaria para el ordenamiento hídrico porque pasarían a ser el último escalón de la fila y precisamente después se podría llegar a suceder cualquier cosa como en vez de 3 litros de combustible por año podrían pasar a pagar 4, 5, 6, 7 lo que consideren que los corales están más arriba que tampoco sabemos nosotros si va a ser gente que tiene experiencia como la que tienen los comités de cuenca que a mí me parece que ustedes podían tener haber estado en su chale era una facultad prácticamente eso porque la cantidad de experiencia todos los presidentes y todo tienen años en el comité y hace años que están luchando y renegando y todo para poder avanzar con lo que es las obras los proyectos la coordinación entre por ejemplo hidráulica vialidad la sanitaria medio ambiente o sea hay una serie de contextos de los cuales a mí particularmente me parece factible de que ellos podrían sumarse pero digamos después es difícil sentarlos todos en una mesa para tomar una decisión finalmente siempre hay choques entre la misma gente de medio ambiente de realidad entonces eso es lo que trae un poco toda la frenada de la burocracia que digamos que los colonos tienen su tiempo que una obra también que trae cuatro o cinco años no se puede con toda la ciencia en orden todo eso en recto no se puede no se puede no se puede aparte obras de mínima que son obras de pocos perfiles de corte con una encadeniza de centra para revelar no estamos hablando de puente faradónico ni grandes obras digamos como vemos en otros comités vecinos estamos hablando de utilizar la misma capacidad que tiene la naturaleza para ordenar el escurrimiento y hacer el reordenamiento de hidrícol que en realidad necesita cada cuenca que en realidad no necesita cada provincia porque hace varios años que escuchamos un plan director que nunca sucedió y no está porque tampoco está llegado el caso de la reunión con la ministra hay dos opciones que aceptan lo que ustedes les proponen y la otra sería que no la aceptan ¿cuáles son los pasos a seguir en ese caso? ya me imagino que habrán hablado no nosotros apelamos a la buena voluntad de la ministra que fue la resolución que se tomó en esta asamblea en y bueno esperamos a la atención de la ministra para poder centralizar y enfocar las cuestiones pero bueno fuimos claros en la acta que estamos totalmente en contra y tenemos la derogación de ese capítulo sería mejor ustedes ya tienen todos los comités una estructura amada el aporte de la provincia para poder seguir trabajando en consecuencia y con un ente revisor en todo caso si, si es que la provincia es un ente revisor porque esos son los que te autorizan los trabajos y todo lo demás de hecho se trabaja en comunicación y concordancia nosotros tenemos un técnico y todo pero lo que si vemos que hay una demora en todos los proyectos que digamos bueno hoy estamos con una cierta tranquilidad porque o sea tranquilidad por un lado desastre económico por el otro por la sequía la provincia está en una emergencia de sequía espantosa pero si eso se revirtiera que vendría como en otras oportunidades los procesos abundantes de cantidad de lluvia empezaríamos con la emergencia índica como tuvimos en la época de Dixi como tuvimos en otras épocas anteriores donde después de última por desesperación se salía a hacer cualquier cosa y por cualquier lado sin utilizar el bajo natural y hacer las cosas que aparte yo lo que yo siempre es concentrar los esfuerzos que son de los productores en la optimización de las obras o sea para qué vamos a hacer una obra por acá que hay que hacer 20 puentes nueve metros y con una catarilla de 80 yendo por el bajo natural y solucionando los problemas con obras de mínima que no necesitan un despliegue económico grande que no necesitan una obra de ninguna obra de